Este año la campaña Digamos Presente va por su décimo aniversario. En el 2002 hice por primera vez esta campaña y ahora me volvieron a convocar, así que contenta, orgullosa y bueno, es lindo sentirse útil. Es un honor ser parte de algo que está ayudando a los chicos para que permanezcan y estudien y terminen la secundaria. Creo que es el futuro de nuestro país. Desde el año 2002 miles de chicos de nuestro país pueden completar sus estudios gracias a que gente como vos los apadrina. Y este año la campaña Digamos Presente se prepara para cumplir su décimo aniversario. Así que esta campaña Digamos Presente me viene acompañando hace muchos años y hoy una vez más le agradezco a la gente de APAER y de Cimientos que me convocó y que confía en que podamos comunicar esto que hacen, que está buenísimo. Nunca hay que dejar de estudiar y no se ven por vencidos porque siempre hay alguien que los va a ayudar, si es que lo necesitan. Que Dios nos ayude y que siempre hay gente buena que ayuda. Este país está lleno de gente buena que va a ayudar. Por supuesto. Que no hay que perder la esperanza. Y bueno, que hacíamos mucho más padrinos para que el futuro de todos los chicos se esté asegurado. Ayudarnos, ayudarnos a ayudarnos. Digamos Presente. Hagamos las cosas. Digamos Presente.